Hola que tal a todos, quizá les llame poderosamente la atención que me encuentre en una cocina pero el día de hoy vamos a jugar a ser dioses y tratar de cocinar esta wea Hace dos años Boros me enseñó por chat mientras lebleábamos en Waterfront como hacer mis propios roles de canela porque no está nada bueno perder dinero cuando uno lo puede hacer en casa y de paso te arraspa el eswardy desde aquel entonces creo que todos los fines de semana mi mamá son mis propios panes antes de ir a hacer una DG me encanta cocinar, me encanta hacer mi propia comida y creo que debo haber hecho desde ese entonces unos 3 stacks de 999 cinnamon roll mínimos amasados por mi propia cuenta y más allá de si esto resultó productivo o no, la idea es pasarles a ustedes el conocimiento para que puedan contar con otros recursos también los ingredientes serán para la creación de esta hermosa masa vamos a necesitar 600 DG de harina 4 ceros 150 DG de azúcar 100 gramos de manteca 25 de levadura 2 huevos de ser posible 5 de 5 y 245 mililitros de leche de bajramón por otro lado para nuestro relleno vamos a necesitar 2 cucharadas de canela 50 DG de manteca y 100 gramos de azúcar negra ahora resulta que hasta el azúcar tiene su propio recolor o sea su forma black puta madre comenzamos con la preparación volcando la levadura 2 cucharadas de harina y la mitad de la leche de bajramón que tiene que estar tibia hay que revolverlo bien para después dejarlo tapado 15 minutos mientras nos vamos a hacer la cadena de raid bosses de Odaiba volcamos la harina sobre la mesa para después hacerle en el centro una corona destroyer y procedemos a agregar el azúcar el restante de leche de bajramón los huevos 5 de 5 porque si no te sale chiquito y después te querés matar y la levadura disuelta ah además la manteca que obviamente tiene que estar derretida aquí es donde vamos a comenzar a mezclar todos los ingredientes juntándolo poco a poco con la harina de los costados no sean unos papas fritas como este de terriermon y háganlo cautelosamente porque si no se te va a escapar el líquido por los costados y terminás haciendo desastres que acá no se van a poder ver por el poder de la edición hicimos 20 tomas y esa fue la mejor chuchu 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 no, cierto, seguimos cocinando se va a poner pegajosa al principio pero denle tranqui durante 10 minutos eso sonó muy mal pero tras 10 minutos de amasado lo ponemos a reposar en un bowl por una hora y nos vamos a colo 40 o podemos pasar a hacer el relleno para el relleno vamos a mezclar la canela con el azúcar negra y lo dejamos reservado una vez la masa duplicó el volumen por los huevos 5 de 5 lo vamos a agriar y le vamos a estirar de forma rectangular hasta que quede del ancho de 4 milímetros más o menos por encima le vamos a untar la manteca que tiene que estar en estado semi líquida y luego es donde ocurre la magia vamos a mandarle de forma inimputable la mezcla de azúcar negra con canela para vos labón que dejaste a este terriermon solo quien te va a hacer ahora un roll de canela enrollamos la masa con fuerza como si fuese un pionono pero un pionono de esos nivel mega y cuando tengamos el rollo lo podemos cortar por la mitad y mandarlo al horno directamente para que quede idéntico al cinnamon roll que vende el culiado de Richard en las máquinas expendedoras de DATS pero como el maestro tiene sus propias técnicas secretas les recomiendo cortarlas en trozos mucho más pequeños cortando la mitad por la mitad de la mitad hasta que haya estos rollitos ahora colocamos los rollos en la bandeja enmantecada recuerden que enmantecar la bandeja es todo un arte mantenemos la separación decente entre ellos ya que van a aumentar su tamaño si usan los huevos 5 de 5 como les indiqué los tapamos y los dejamos reposar 30 minutos para que crezcan hora de meterlos al horno a 180 grados centígrados por aproximadamente 20 minutos al sacarlos vas a tener que acceder a este simpático minijuego en el cual tenés que elegir la carta correcta y si te llegas a equivocar va a explotar todo el calena roll a la mierda así que tengan cuidado señores uno de los últimos pasos sería pincelarlos con almíbar ya que este le da un brillo adicional y como decimos en DMO si la joyería es shiny es mejor así que todo lo que brille suma y hora de la última técnica secreta del joyu este atornante lo que hace es mandarle una capa de glace así es como si fuese cual dona vamos a proceder a hacer la mezcla para generar el glace y vertírselo directamente a las canela roll tiene que quedar de una constructura similar a esta y que empiece el show ¡Voilá! con suerte y con muchos photoshop de por medio hicimos que nos queden así así que practiquen y no se desanimen que si este talentoso y humilde terremón pudo entonces ustedes también pueden ¡Ay! creo que con lo que he estado haciendo esto podría haber hecho varias rodas de RB y sacar como 30 teras ¿no? ¿no? bueno pero conmigo será hasta otro video cuídense mucho recupérense aquellos que están enfermos y nos vemos ¿cómo que el bajramón es un toro y no una vaca? entonces ¿de dónde salió esa leche? ¡Suscríbete al canal!